Nos encontramos con Horacio Álvarez, presidente del Golf Club Santa Teresita, porque bueno, se inició un año y se inició un año con actividades también acá en el golf. Contanos un poco cuál es el presente de la institución. Muy bien, con mucho público. La verdad que ha venido mucho turismo, que hacía años que no venía tanta gente. Influyó mucho en los precios promocionales que pusimos con la salida de Green Fee. Y gracias a Dios, bueno, tenemos torneos todos los sábados. Tenemos torneos todos los sábados y tenemos torneos todos los martes y jueves. Bien, los torneos son 9, 18 hoyos. ¿Es de gente que viene acá a la localidad o invitan gente de otro lado, de otros clubes? No, se publica en las redes, tanto se da Facebook como Instagram. Se publica el torneo que se va a jugar y los martes y jueves son torneos de 9 hoyos. Y los sábados siempre son torneos de 18 hoyos. La verdad que el pueblo o la comunidad acompaña a hacer torneos y eso hace que, publicando en las redes, tengamos más cantidad de público. Bueno, ahí estabas hablando para el que ya juega, que puede venir a participar de estos torneos o jugar libremente haciendo uso de la cancha. Pero para nosotros, por ejemplo, que no tenemos la menor idea de nada, también están las clases. Sí, tenemos una promoción de tres clases gratis que se puede charlar, se llama la secretaría y se combina tres clases gratis para principiantes. Y después, durante todo el año, tenemos escuelita de menores, que a cargo de Héctor Coppola, y también tenemos escuelita de damas. Está muy linda esa escuela. Está crecido mucho. La verdad que hacía muchos años que no teníamos damas jugando en el club. Que nosotros nos llamaba la atención porque íbamos a otros clubes y en todos los clubes tienen damas. Nosotros este año logramos ya tener ocho damas jugando en la cancha, que es muy lindo. Gracias. 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 Gracias.